Como él se planteó, cosa que celebramos, el tema del cronograma, me parece importante que se tenga fecha. Me parece importante también que de alguna manera se define un proceso que al final de cuentas tiene que ser ciudadano. Escuché expresiones del presidente de la Comisión donde dice que no se van a dejar a traer la voluntad y que van a garantizar la identidad del votante. Eso me parece maravilloso. Pero no escuche en torno a Ciudad a participar los venezolanos en el exterior. No escuche si efectivamente el apoyo técnico del CNS limita solo a los centros de votación como ratificaron hoy o al red. No escuche si efectivamente la votación va a ser manual o va a ser de manera con la máquina del CNS. Creo que lo más importante es darle transparencia al proceso, confianza a la gente. En la prédica que ellos dijeron que este proceso ni es de partido ni es de factores y que son precisamente de la ciudadanía.